Esto es mi barrio Yo me voy pa' potorro Baila de ritmo de Yokuba Yo no toco cecero, pelonero yotorro Baila de ritmo de Yokuba Yokuba tocando la tumbadora que fuera esta Baila de ritmo de Yokuba Eh, 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 yo vengo a vacilar nada más Baila de ritmo de Yokuba Baila que baila que baila que baila con Yokuba y chujera Baila de ritmo de Yokuba Y dice... HPHX- intellectual Bailando el ritmo de Yoncuba Bailando el ritmo de Yoncuba Que bueno viene del monte, que bueno está Bailando el ritmo de Yoncuba Oye, me mulato, juegame los 3-1 combinado. ¿Cómo? Los 3-1. Oye, me mulato, juegame los 3-1 combinado. Baila el ritmo de Yokuba. Baila el ritmo de Yokuba. Me quedo yo en mi barrio socio pa' vacilar. Baila el ritmo de Yokuba. Bailando, bailando con Yokuba y su ritmo a la mar. Baila el ritmo de Yokuba. En este barrio mira, vengo yo a gozar que va. Baila el ritmo de Yokuba. Abre un paso hundieron ponte a vacilar. Baila el ritmo de Yokuba. 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 Ay, mira que mamita. Baila el ritmo de Yokuba. 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 Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno está Báilas de yellow No, 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 no Perme tú a gritar Báilas de yellow Invalero, mira, vengo yo a bailar nada más Báilas de yellow Dice